Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que estuve esperando para comprarme hace rato. Lo tenía mirado y había hecho una buena investigación. Es una radio para el auto Pioneer, para cambiar la actual Pioneer que tengo en mi auto por varios motivos. Este modelo puede hacer retardo por parlante, lo que me permite focalizar el audio como si estuviera al centro de los parlantes y no como un conductor que normalmente escucha más el lado izquierdo que el lado derecho. Lo otro es que soporta FLAC y me voy a poder deshacer del iPod y soporta tarjetas SD. De acuerdo a catálogo, soporta tarjetas SD hasta 32 GB pero como pudieron ver esta tarjeta es de 256 porque obviamente hice una investigación y en los foros una persona probó y le funcionó. Es una radio que me compré en ebay, la encontré a buen precio, el precio de lista de esta radio en el sitio web de Pioneer son 700 dólares, sin embargo la pillé por bastante menos. Lo único que sí tuve que pagar impuestos pero no fue tanto. Me la traje por USPS Express Mail. Antes de comprarla le hice unas consultas al vendedor porque en la página de ebay es figurada como una 4100 y la 4100 es la versión anterior a esta. Como pueden ver es de pantalla completa, si quieren escuchar CD lo que normalmente no hago, uno presiona un botón y este panel se desmonta. Lo otro choro es que soporta Android Auto y como tengo un teléfono Android también me viene de pelos. El otro upgrade en comparación a la radio actual es que la radio actual tiene la salida o entrada USB por el frente, sin embargo esta ya la tiene por atrás así que puedo dejar bien escondido el cable. Bueno, voy a hacer un video de cómo montarla en una FJ Cruiser. Lo otro importante es que soporta FLAC. También soporta radio satelital, hay un módulo que es más o menos barato. La otra ventaja es que ya tengo el parlante para hacer las regulaciones de ecualización y centrado de los parlantes. Como pueden ver así es como viene, esta es la caja. Una amiga estuvo en Iquique hace un tiempo, le pregunté si en Iquique estaba o no estaba. Según ellos ese modelo todavía no llega a Chile. Lo raro es que este modelo debe tener en mercado casi un año, un poquito más. Trae el micrófono para manos libres porque también tiene bluetooth. Los cables. Un alargador USB que seguramente no lo voy a ocupar porque me compré una cuestión especial para el FJ. Un control remoto. Tornillos. Garantía. Manual. Manual. Esta es como la línea baja de las radios modelo NEX de la Pioneer. Las gamas más altas traen GPS pero como ya tengo GPS no estaba interesado en gastar dinero por algo que ya no necesito. Además el sistema GPS de los modelos más grandes no es Garmin y más adelante voy a hacer un vídeo también de un review de cómo instalar mapas. Bueno pero esa es otra historia. Tienen una estuche de neopren para guardar porque el panel delantero es desmontable. Como pueden ver aquí está la radio. Lo otro que el panel es touch pero no es sensitivo como los celulares modernos como los celulares más antiguos pero es algo que tampoco me importa porque normalmente lo opero con el control remoto. Bueno están todas las entradas. Como la radio que ya tengo actualmente es Pioneer. Yo elegí esta marca porque creo que va a ser llegar y cambiar. Hay veces que para ciertos autos hay que tener un adaptador. Si se fijan ahí tienen las entradas USB. La de más arriba es exclusiva para iPhone y soporta el Apple CarPlay y la de abajo es para Android y también soporta dispositivos de almacenamiento USB. Bueno la pantalla no se puede sacar sin estar energizada. Pero bueno ese es el unboxing. Espero que este unboxing les haya gustado. No se pierdan el proceso de instalación y cómo opera el equipo. Lo otro choro que tiene que voy a ver si es que lo puedo dejar operando es que puedo ver, puedo conectarlo al ODB2 del auto para desplegar información del auto. Entiendo que también se necesita un adaptador que vale como 100 dólares así que no sé si lo haga porque también tengo un sistema para leer el computador del auto. Dejar un link a eso ahí en la descripción del video. Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.